Nace en Vilalba en 1922. Desde muy joven, Fraga se interesa por la política. Toma ejemplo de su padre, alcalde de esta villalucense. Se forma en Derecho y Economía y en los años 50 ejerce cargos de importancia en los gobiernos del dictador Francisco Franco. Algo que los sectores de izquierda no le perdonan. Sin embargo, y a pesar de su ideología de derechas, siempre tuvo un carácter aperturista. Como ministro de Información y Turismo, aprueba la ley de prensa. La conocida como ley Fraga, suprime la censura previa en los medios de comunicación. Una de sus postales, para el recuerdo, es el baño de Palomares. Tras el accidente de un bombardero estadounidense y una posterior fuga radiactiva, quiso demostrar que no había peligro y se enlugó el bañador. La llegada de la transición renueva a Fraga. Funda Alianza Popular en 1977 y es uno de los padres de la Constitución, junto con Peces Barba, Soletura o Gabriel Cisneros. Compagina su actividad política con la docencia en la Universidad Complutense. Deja la enseñanza en 1987 y tres años después llega a la presidencia de la Junta de Galicia. Cede el testigo en el Partido Popular a José María Aznar. Y esta carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tutelas, ni hay tutías. En 1996, su sucesor se convierte en presidente del gobierno. Son los años dorados de los populares en el poder. Fraga en Galicia, Aznar en España. La guerra de Irak y la catástrofe del Prestige los hacen caer. Adopta entonces un papel secundario. Se aleja de las portadas, pero sigue dando guerra como senador. Me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español, pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada. La edad no perdona y, aunque mentalmente, no se le escapa nada. Toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón. Pienso morirme sin ponerme ninguno. Su cuerpo se acomoda en una silla de ruedas. Eso no impide que Mariano Rajoy siempre cuente con el consejo del fundador del PP. Amigos y detractores dicen hoy adiós a Fraga. Seguro que le echan de menos.